No me presentaré con manos vacías Pues sobreabundante estoy de gracia y amor No me presentaré con manos vacías Traigo mi ofrenda a ti, recibe la oh Dios Tu da semilla a aquel que siembra Y sobreabundantemente cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad Sobre tus hijos hoy derramará Y no me presentaré con manos vacías Pues sobreabundante estoy de gracia y amor No me presentaré con manos vacías Traigo mi ofrenda hoy, recibe la oh Dios Tu da semilla a aquel que siembra Y sobreabundantemente cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad Sobre tus hijos hoy derramará Y tu da semilla a aquel que siembra Y sobreabundantemente cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad Y sobreabundantemente cosechará Sobre tus hijos hoy derramará Y sobre tus hijos hoy derramará Toda semilla, aquel que siembra y sobreabundantemente se cosechará Porque la lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará La lluvia de gracia y prosperidad sobre tus hijos hoy derramará